hola a todos hoy tenemos un nuevo vídeo de los sim y vamos a empezar a vivir con winrunner en el día de hoy es sábado 8 de la mañana le vamos a buscar un trabajo primero vamos a desayunar y le vamos a buscar un trabajo a ver qué es lo mejor para ella y bueno vamos a intentar conocer gente, tener nuevos amigos, a ver si conocemos a algún sin que sea decente para ella aunque de momento no quiero buscarle ningún compromiso ni nada de momento con amistades y poder salir de fiesta y esas cosas nos va estupendamente así que vamos a desayunar vamos a darle un poco de caña porque si no vamos a tardar una vida a winrunner y así mira la primera comida ahí está desde que ven cocina está muy rico estoy pensando en hacer una reforma en mi casa nueva y me gusta mucho mi casa nueva y a ver qué cosas le puedo poner porque quiero que sea una casa súper familiar y quiero tener muchos niños corriendo por aquí muchos niños corriendo por aquí bueno ya veremos ya estaba pensando en hacer el reto de los 100 hijos pero no sé si hacer una serie aparte con eso ya veremos ya veremos claro porque también tiene hijos aquí obviamente no creo que vamos aparte de que no te dejen más de 8 sin una unidad doméstica no lo veo en esta casa vamos a ver qué puede ser científica, detective, médico, agente secreta, artista, astronauta, criminal, deportista, escritora, pintora, rocinera yo creo que podemos tirar por sin de negocios yo creo que podemos tirar por sin de negocios vamos a hacer la empresarial vamos a empezar a hacer las tareas del trabajo y si vemos que no nos gusta mucho nos cambiamos de un empleo bueno me han llegado unas visitas al barrio bueno al barrio de la casa que no sé dónde están ah aquí bueno aquí tenemos ya os enseñé en un vídeo de presentación que hice por una edad de Howard, Harry Potter y tenemos aquí a la profesora Marcona que esta cada vez que muere un sin siempre viene venga vamos a vamos a hacernos amistos porque no esta es una cosa que yo me dedico a matar bichitos por eso llevo un arco que soy una arquera que mata bichitos pero me he retirado y ahora vivo aquí solas yo estoy aquí sola ahora mismo no voy a conocer solas a alguien yo quiero conocer a alguien y tener hijos y esta casita tan bonita acaba de ser una super casita ah 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 man ah vamos a retirar un poco se supone que hay más vecinos Pero yo aquí no veo a nadie Aunque la verdad Que así está mucho mejor ¿Claro que he visto aquí para vivir? Por si quiere conocer mejor Pues vamos a conocerla mejor Podemos tener una Buena amiga Oye, espera, ven aquí Ven aquí Nerva Profesora McGonagall Vaya que te encuentras en mi casa Te encuentras en mi casa ¿Por qué quieres? ¿Qué? Hola Profesora McGonagall Enséñame hacer magia A lo como la Abra cadabra, pata de cabra Con carne nerviosa Con una vez que te compro Te compro ¿Qué onda? Hola 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 señora Señora, estaba un poco triste Hola Vamos a ver Vamos a hacernos amiguitas De todos Yo quiero salir de fiesta Que me haces algún sitio Para salir de fiesta Llegarme de fiesta A mí me viene muy bien Porque yo quiero salir de fiesta Vamos a quitar esta noche Es sábado y mañana en el trabajo Tengo un empleo Tengo un empleo Pero Hasta los lunes no empiezo Salvemos 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 De samba De samba De samba Vamos a ver la película Vamos a ver la película Venga Venga, vamos a ver una película Empolla como puedas La falta de casa del perro perdido Autor del simulador espacial Las hermanas Zote Los diamantes en paragrafía Masacra a la Lupera en el número 3 O sea, si en total El amanecer de los muertos Supercreos La catástrofe del corte O simbios Esto tiene que estar sorciosa Todas juntas Vamos a ver una película Vamos La única vista Aquí nuestra matrón agar Me parece que ahora Tengo que poner por aquí Lichioncito Que tengo que Creo Hacer un pelín más grande Salón Quizás O resumarlo de otra manera Para sincero O más bien Que tal la cocina americana Pero parece a mí Que la voy a tener que acabar quitando Ya la voy a tener que acabar quitando Ya la voy a tener que acabar quitando Necesitamos un espacio Un poquito más grande Pero normalmente para una estatua Claro que ya va siendo grande, gracias por venir, gracias por todo, ya nos veremos, pues adiós. Bueno, estamos aquí de fiesta, nos hemos venido a la discoteca Panamérica, estamos aquí con nuestras amigas, vamos a ver si conocemos gente. ¿Qué ritmo tiene aquí en la Conagat? Sí señor, sí señor, quién lo diría, eh. Este, antes de decir los fines, voy a decir, mirad, ¿quién puede ser? Esos movimientos, esa sensualidad, ese chico sexy, esa carita, uuuh, qué chico más guapo, hola, ¿y tú quién eres? Pues es Jacob, Jacob Black de Crepúsculo. La verdad que, el chico no está nada más, eh. Y el DJ tampoco, uy, no lo he visto. Ahora señor DJ. Hola. Vamos aquí a hacernos amigos de todo el mundo. Como te vendes conINTERPOSINGOA, ¿sabas drawing the guapos? ¡Eh! Es música de aliens. Pkindle música. ¡Eh! No se ha ficou del rollo. ¿Qué? Sí, bueno, oye. Pues pues ya. Oye, el chamo de fiesta, nos hemos cortado la fiesta. A mi no me fue chilear, venga ¿Qué haces? Voy a bajar un poco el sonido En el juego Porque parece que Madre mía, parece que me va a comer Creo que ya está No me como el sonido A ver si mejor Hola Elvis Yo no estaba aquí, pero conozco tu historia Sé lo que has hecho Bueno, os tengo que contar, vale Este Elvis Era... Era de una familia Yo tenía, vamos a ver Yo tenía una familia de una chica Que es médico Cuando vayamos al hospital siempre va a estar ella Porque es la doctora En ese caso Con un chico Que se llama Roger Y este Tiene una hermana Pequeña Y la hermana de este Estaba casada con Elvis Pero que pasa Y tiene La chica Y Elvis Tienen tres hijas Vale Mira, esta Esta es la La doctora Esa La que está casada con Roger La ex cuñada De este ¿Por qué ex cuñada? Pues vale La hermana Del marido De Eva Violeta Pues se enteró De que aquí El amigo Elvis Le fue infiel ¿Y con quién? Con la asión que tenía Para el reto de vagabundo Vale fue infiel Con ella Hacía a mis espaldas Sentirme O sea, yo no tenía ni premeditado Ni nada O yo de repente ¡Hala! Te voy a hacer Me metí en la unidad de muerte Así que digo ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Menudo panorama Y claro Ella se enteró Y cogeo Y dije Bueno Y digo Pues la soy infiel Y la con su cuenta De que caer Porque no quiere A ver De que no quiere Seguir casado Si que se O sin tomar su propia decisión No parece ser Así que coge y dije Pues nada Pues no Pues ya Pues los voy a separar Entonces Los divorcié Las chicas Se quedaron con Con la madre Pero son chicas Adolescentes Con lo cual Y a este Le mandé a una casa A él solo Y Bueno Le mandé a una casa Solo Pero al lado De la De la otra Que era vagabunda Que ya no es vagabunda Que ya supe del reto Y Y Que bueno Ya todo Todo bien Pero que paso después Que intenté Ponerlos juntos Pero ella Como Le vio A él Con su mujer Tampoco Que lo sacaron Entonces Lo dejaron Y lo dejaron Solos Y ahora La otra chica Termino yo Y este Está solo Es con el amor Y claro Yo no quiero meterla con ninguna De la En sí O sea La idea que yo tengo Es crearle Una sim Para él Que haga su vida de nuevo Pero claro Yo te las quedo aquí Y digo Ay venga Este sería Pero no Es que si Se va engañando A Mira estos dos Mira estos dos Pero bueno Pero 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 bueno Oye 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 Tu marquitos Marquitos Majo Marquitos Pero bueno Que rollo raro Te dejó un Edward Eh Esto es Adorculent Vale A ver si yo iba a bailar con Jacob Madre mía Pero Madre mía Madre mía No tengo que decir Todos los sims que hay aquí Todos son míos O sea Esta es la Barbie ¿Vale? Es Barbie Pero tengo aquí Vamos Tengo de todo Tengo de todo Tengo aquí todos mis sims Yo creo que me he quedado ya sin Me he quedado sin 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 Predeterminados Del juego Yo creo que me los he cargado Bueno no me los he cargado Pero creo que no hay No sé Mira 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 Vale Es un sitio Para hacer flexiones Hijo Está bueno Tengo que decir Que Ellie Se lleva Se llevaban Se llevaban bien He intentado Vale He intentado Solo por mirar Tenía un chino alien Chico Intente estar con esta Pero la rechazada de todas Todas Y luego con uno que no era alien También lo intenté Y tampoco Está super enamoradísimo de su marido Y no Y no No quiere otro Está clarísimo No Está bien como están No No quiere nada más eh Nada más Pues bueno Mejor Me gusta A mí me gusta Venga fiesta 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 Vámonos Vámonos De fiesta Eh chica Estás en la escoteca A punto de bailar Los tuyos son Los arcos Y esas cosas Pero Baila 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 Hey Con cunitos y todo Bueno Bueno Lo que estoy viendo Acaba de llegar El Estaba mirando Los amistades Los niveles y todo Y digo Voy a llamarle Para ver que tal ¿Sabes? En ese momento Quiero una amistad Pero pareció que No sé Algo es una buena impresión Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado esta noche? Eh ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¿Te gusta mi ¿Te gusta mi Mi camisón? ¿Qué? Hola ¿Qué pasa aquí? ¿En mi casa? ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Vamos a elogiarle Pero no te vayas No te vayas ¿Dónde vas? Ven aquí Ven aquí hombre ¿Qué pasa? Ahora que tienen Trabajan juntos Trabajan juntos Nooo esa gente secreto ¿Vale? Vale, vale, vale algoTya sobre los rodantes Cosía, dogsía Uy Coquetear ¿Quieres coquetear? ¿Te gusta? ¿Te gusta este hombre? ¿Por Dios? ¿Por qué te gusta este hombre? Que no, que no para ti, que quiere hacerle a otra Si quieres coquetear Coquetear por ti misma Uh Está coqueto Estás coqueto Bueno, bueno, bueno A ver qué pasa aquí Bueno, llevamos aquí un rato Y han empezado a ligar el uno con el otro Sin yo hacer nada Han empezado a ponerse coquetear los dos Y al final Venga, si ellos quieren adelante Y Llega el Esperar un momento Y ahí está De momento Yo no quiero hacerles Ser nada serio No les voy a hacer ser pareja Ni nada Ya, vale Poquito a poco Ellos verán Si quieren ser pareja Tendrán que ir avanzando Pero de momento Esto no es lo que yo tenía pensado ¿Vale? Ya veremos qué pasa Yo he decidido Darles Vamos a darles el consejo Que yo nunca he engañado Yo soy nueva Nunca he tenido relación Pero te voy a aconsejar Yo la idea que tenía con Ben Rene Era Hace Uy, no, no No, no, no Pero no por su lado Que no vais a ser nada serio Vamos a ver Yo tenía la idea De crear Otros personajes Del juego Del Dota Que es el personaje De ese juego Y había pensado Hacer A 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 que a mí también me gusta bastante y había pensado en crearle que fuera el marido de ella y crear una familia entre ellos pero bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa bueno, nos hemos venido aquí al spa, vale y vamos vamos a ir a... vamos a ir a la zona, pero en lugar de la alborno me voy a ponerla a todas ellas ya creo que es mejor no me digas que está aquí ¡oh! digo, voy a venir sin él y está aquí bueno, pues, si está aquí tu amorcito en vez de con tu amorcito, ¿qué le vamos a hacer? quiero venir a clase de yoga, ¿vale? así que... a ver si... porque no han dicho nada de que voy a empezar, ¿no? no vale, pues me voy a venir un poquito a la sauna vamos a la sauna ven aquí o sea, es Mekulen la mami de Edward, tengo toda la familia Kulen a todos y yo creo que he hecho los principales de la película, tengo que decir que... que... mira, este Rack Plutonic este es el que intenté que... ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? está desnuda este es el que intenté ligar con ella no sé si no quiso pero por qué es la genígena porque es viejo porque está enamorada o está la chica no, está la mujer la verdad es que no tengo ni idea hice una familia entera de la genígena y tengo por ahí a una ya he... ya he suentado la historia de... de luna creo que es luna Plutonic bueno... o... o luna cósmico no... no sé muy bien porque... hice una distancia bastante grande serienígenas así que... bueno... vamos a esperar a ver si empieza la clase de yoga porque quiero que aprenda yoga bueno... dice que... va a empezar la clase de yoga y creo... y me ha desperdido porque ha empezado bueno... pues hasta aquí llegamos ha venido de la sauna y con... la toalla y todo lo vamos a dejar aquí voy al baño se va a acostar y... en el siguiente empezaremos a... el primer día de trabajo y ya veremos que tal y como va a avanzar la relación con Elvis se va bien, se va mal y... a ver en que queda todo esto si os ha gustado pues ya sabéis un like y nada... que muchas gracias y nos vemos pronto chao